Mi único anhelo señor es estar contigo Vivir en el cielo será muy bonito Caminar en calles de oro será muy lindo Mirar a ti tocando el arpa y tú y yo cantando alabanzas Ser especial y es por eso señor Jesús que hoy te quiero expresar Quiero volar señor Jesús y estaré contigo Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás Quiero volar señor Jesús y estaré contigo Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás ¿Sabes hermano mío? Mi único anhelo es estar con Cristo hermano Charlie Vivir en el cielo será muy bonito Caminar en calles de oro será muy lindo Mirar a David tocando el arpa y tú y yo cantando alabanzas Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás Quiero volar señor Jesús y estaré contigo Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás Quiero volar, ser de los escogidos que levantarás Muchas gracias señor Por tantos favores que tú haces por mí Por eso en este canto te digo Que te amo Jesús Gracias señor por la vida que me das Por tantas cosas que tú tienes para mí En mi corazón existe solo gratitud Porque reconozco todo lo que soy Yo te lo debo a ti Gracias señor por lo que haces por mí Gracias señor por lo que haces por mí Gracias te doy con mi canción Todo lo que espero ser Señor Jesús Dependerá de ti Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Gracias señor Por lo que haces por mí Gracias señor Por lo que haces por mí Gracias señor Por lo que haces por lo que haces por ti Gracias señor Por lo que haces por lo que haces por mí Gracias 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 por lo que haces por mí ¡Suscríbete! Señor Jesús, cómo olvidar el día que te conocí Señor Jesús, cómo olvidar el día que llegaste tú A mi corazón Y fuiste tú El que mi vida cambió Fui por amor Que hiciste de mí Un instrumento para adorarte Por eso quiero amarte Quiero adorarte por las cosas que has hecho en mí Por eso quiero amarte Quiero adorarte por las cosas que has hecho en mí Si tú me has dado la vida Señor Y tantas cosas lindas Por eso gracias Señor Acuérdate hermano mío Ese día que Jesús llegó a tu corazón Cómo olvidar Señor Y fuiste tú Por eso gracias Señor Te amo Padre Cómo olvidar Cómo olvidar Éxito del mañana Ayer te vi llorar Dime por qué Quiero ayudarte Quiero ayudarte hermano mío Ya no voy a sufrir Ya no voy a sufrir Jesús está conmigo Ya no voy a llorar Ya no voy a sufrir Jesús está conmigo Hoy soy un hombre feliz Porque te tengo a mí Sigue adelante con Cristo hermano renal Aleluya Así es hermano Alex Sigamos avanzando Quizás muchas veces No es tan fácil sonreír En medio del dolor y la tristeza Pero Jesús va a nuestro lado Y con Él somos más que vencedores Ayer te vi llorar Dime por qué Quiero ayudarte hermano mío No sigas así Quiero decirte que He tenido problemas Y hay momentos que Te dan ganas de llorar Ya no llores hermano Jesús está contigo Ya no voy a llorar Ya no voy a sufrir Jesús está conmigo Ya no voy a llorar Ya no voy a sufrir Jesús está conmigo Hoy soy un hombre feliz Porque te tengo a ti Te amo Amigo yo quiero pedirte un favor Que escuches mi canto Eres tú Eres tú El que necesita de Dios Eres tú No reconoces El sacrificio Que Dios hizo por ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te pide un favor No le digas que no Ya no le digas que no A quien te da la vida No le digas que no Eres tú Eres tú Eres tú El que necesita de Dios Eres tú Eres tú No reconoces El sacrificio Que Dios hizo por ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te da la vida No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien te pide un favor No le digas que no No le digas que no No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no No le digas que no A quien cuida de ti A quien cuida de ti No le digas que no A quien cuida de ti No le digas que no No me digas que te vas Y que no piensas regresar a los caminos de Dios Porque todo te va a amar Y que nadie te comprenderá Que nadie te ama Si te fallé yo te pido que me perdones Si te ofendí perdóname Tienes que regresar Y tu vida cambiará Solo en Jesús ¿Por qué te vas? Si Jesús te ama ¿Y por qué lo despreces? No me digas que te vas Y que no piensas regresar a los caminos de Dios Porque todo te va a amar Y que nadie te comprenderá Que nadie te ama Si te fallé yo te pido que me perdones Si te ofendí perdóname Tienes que regresar Y tu vida cambiará Solo en Jesús No me digas que te vas Y tu vidaller no La tierra se ha llenado de tu gloria, Jesús. Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel. Que Dios llene de gloria la tierra, santo. Te adoramos, te exaltamos mi Rey. Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel. Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel. Santo, santo eres tú, muy digno mi Jesús. Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar. Santo, santo eres tú, muy digno mi Jesús. Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar. Y tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Y solo a ti entrega de mi adoración, porque tú eres el dueño de mi corazón. Y tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey. Y solo a ti entrega de mi adoración, porque tú eres el dueño de mi corazón. Santo, santo eres tú, muy digno mi Jesús. Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar. Santo, santo eres tú, muy digno mi Jesús. Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar. ¡Oh, oh, 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 oh! Hey! ¡Oh, oh, oh, oh! Música Alec Cune Donde quiera que estés, quiero decirte que, Jesús te ama, y yo también, donde estas? No, 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 no Si yo te amaba, ¿por qué te cuiste de mí? Si yo todo te daba, los días pasan y pasan, y tú me haces paletar Oh Dios mío, ayúdame, aleja de mí Este dolor, que siento en mi corazón, te pido un favor Que ayudes a aquellos, que no conocen su amor Na 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 na, na 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 Por qué te perdí, si yo te amaba Por qué te fuiste de mí, si yo todo te daba Los días pasan y pasan, y tú me haces paletar Oh Dios mío, ayúdame, aleja de mí Este dolor, que siento en mi corazón, te pido un favor Que ayudes a aquellos, que no conocen su amor Si me estás escuchando, quiero decirte que hay un Dios que te ama Regresa por favor No 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 no, no 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 no, no 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 no, no 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 ni no ... Dios te bendiga más, hoy te quiero invitar a un lugar bonito Donde no hay necesidad de sol, donde las calles son de oro y hay un mar de cristal Ahí vive Jesús, rodeado de ángeles, Él esperándote estar con los brazos abiertos Estoy seguro que, ahí voy a vivir, no hay lugar más lindo que la gloria de Dios Estoy seguro que, ahí voy a vivir, no hay lugar más lindo que la gloria de Dios Te amo Jesús, Josué, David, Roberto, Pavón Un día estaremos frente a Jesús Donde no habrá tristeza, ni dolor, hermano y amigo, Jesús te ama Dios te bendiga más, hoy te quiero invitar a un lugar bonito Donde no hay necesidad de sol, donde las calles son de oro y hay un mar de cristal Ahí vive Jesús, rodeado de ángeles, Él esperándote estar con los brazos abiertos Estoy seguro que, ahí voy a vivir, no hay lugar más lindo que la gloria de Dios Estoy seguro que, ahí voy a vivir, no hay lugar más lindo que la gloria de Dios Sí Tú, sí Rodeado de ángeles Muy pocos santallanes, Dios rey de gloria Reinará, aleluya Como quisiera saber ¿Cómo será su rostro? Con Jesús yo estaré Conoceré su gloria Con los ángeles caminaré Por calles de oro En su rostro miraré Allá en el cielo Allí no habrá dolor Allí no habrá tristeza Allí será felicidad Porque Jesucristo Conmigo está Quiero decirte hermano Cristo viene ya Los que duermen Resucitarán primero Y los santos De todas las naciones del mundo No levantaremos A reunirnos En los ángeles De Jesús Aleluya Como quisiera Saber ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su rostro? Con Jesús yo estaré Conoceré su gloria Con los ángeles Con los ángeles Allí no habrá dolor, allí no habrá tristeza, allí será felicidad, porque Jesucristo conmigo estará, conmigo estará. Creo en las promesas de Dios, y creo en un Dios que caminó sobre las aguas, Creo en las promesas de Dios, creo en un Dios de propósitos, Creo en un Dios que ama y tiene grandes cosas para mí. Yo tengo fe, sus promesas se cumplirán, y todos mis sueños son su doble realidad. Yo tengo fe, que los cielos se abren, hoy levanto mis manos en señal de victoria. Ahora es el tiempo, hermano mío, donde Dios hará realidad tus sueños. El año de las vacas gordas, el año donde los cielos se abren a nuestro favor. Solo activa tu fe, porque lo mejor está por venir. Creo en las promesas de Dios, creo en un Dios de propósitos, Creo en un Dios que ama y tiene grandes cosas. Para mí, yo tengo fe, sus promesas se cumplirán, y hoy todos mis sueños son una realidad. Yo tengo fe, que los cielos se abren, hoy levanto mis manos en señal de victoria. Yo tengo fe, sus promesas se cumplirán, y hoy todos mis sueños son una realidad. Yo tengo fe, que los cielos se abren, hoy levanto mis manos en señal de victoria. uh, 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 y hoy bessé. Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Hermano mío, hoy vengo a decirte Levántate Y lo que hacías en la iglesia, venías otra vez Jesús, esperándote está, y tú lo sabes bien Ya no llores más, y no te culpes, por lo que te pasó Mira en tus ojos, lágrimas de dolor Mira en tus ojos, lágrimas de traición Mira en tus ojos, lágrimas de soledad Si muchos te han criticado Hoy Dios te perdona Si muchos te han caído Hoy Dios te levanta Y Jesús te dice hoy Yo estoy contigo Ya no llores No llores más, y no te culpes, por lo que te pasó Mira en tus ojos, lágrimas de dolor Mira en tus ojos, lágrimas de traición Mira en tus ojos, lágrimas de soledad Si muchos te han criticado Hoy Dios te perdona Si muchos te ven caído Hoy Dios te levanta Y Jesús te dice hoy Y Jesús te dice hoy Que estoy contigo Ayer me dijiste Que no querías continuar Las aflicciones Te han hecho desmayar Que tus amigos Se han alejado de ti Y eso en tu vida Te ha hecho sufrir Yo te digo Mira Ya no te sientas solo Porque Jesús Porque Jesús Está contigo Mira Nunca te olvides de Él Porque Jesús Es tu mejor amigo Si muchas veces Te has sentido triste Yo te quiero decir Que Jesús Está contigo Y tú Y tú mi hermana Si estás viviendo Esta misma situación Con este canto Hoy te vengo a dar aliento Y tú mi hermana Si estás viviendo Esta misma situación Con este canto Hoy te vengo a dar aliento Mira Ya no te sientas solo Porque Jesús Está contigo Mira Nunca te olvides de Él Porque Jesús Es tu mejor amigo Tu mejor amigo Tu mejor amigo Muchísimas gracias Muchas gracias Que me faltó Por menos Te amo Dios Qué buen amigo Eres tú Que me comprendes Cómo soy Nunca has hablado Mal de mí Si estoy contigo Soy feliz Tú lo sabes Qué buen amigo Eres tú Que me comprendes Cómo soy Nunca has hablado Mal de mí Si estoy contigo Soy feliz Tú lo sabes Cómo soy Que me falte Todo Pero menos tú Que me falte Que me falte Todo Pero menos tu amor Si te tengo a ti Yo soy un vencedor Porque solo tú Jesús Me das la salvación Me das la salvación Muchos me han despreciado Señor Pero menos tú Que me falte todo Pero menos tú, que me parte todo Pero menos tu amor, si te tengo a ti Yo soy un vencedor, porque solo tú me das la salvación Me das la salvación Me das la salvación Alex Munes, hay una palabra de un hombre de Dios que nació en Tocóa, que se llama Osman Cedillo Te digo que el éxito de un humano no es los logros que hay que alcanzado, sino las veces que se ha levantado Dios te apartó para este tiempo, Dios te llevará a las naciones a predicar a través de la alabanza Me puse a pensar, que tengo que ser, para estar a tu lado, dímelo Me puse a pensar, que tengo que ser, para estar a tu lado, dímelo Levántate, camina y ven a mí, otra vez Hoy te regreso, quiero predicar Hoy te regreso Dios, quiero amarte más Y tus lágrimas en mis ojos, hoy te doy gracias Porque tú me levantaste otra vez Hay cosas que me pasaron, hoy no las quiero recordar Mis amigos me abandonaron, y muchas veces tuve que llorar Hoy te regreso Dios, quiero amarte más 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 Y muchas veces tuve que llorar Hay cosas que me pasaron, hoy no las quiero recordar Mis hermanos me abandonaron, por un desierto tuve que pasar Muchas gracias Señor Te amo Jesús Hermanos míos, a Dios le doy gracias Porque soy un milagro de su amor Y a través de este canto, quiero bendecirte A usted que ha pensado que adónde está Dios Dios está contigo Reconozco Señor Que tú me has dado la vida Y tengo una razón Para adorarte Reconozco Señor Que tú me has dado la vida Y tengo una razón Para adorarte En medio del dolor Tú me abrazabas Y con tu grande amor Las heridas Tú me sanabas En medio del dolor Señor Tú me abrazabas Y con tu grande amor Las heridas Tú me sanabas Y tengo una razón Para adorarte Soy un milagro De tu gran poder Señor Jesús Soy un milagro Soy un milagro De tu gran poder Señor Jesús En medio del dolor Me di cuenta Hermanos míos Que sin Dios Yo no puedo vivir Reconozco Señor Reconozco Señor Que tú me has dado la vida Y tengo una razón Y tengo una razón Tú me has dado la vida Tú me has dado la vida Tú me sanabas Y tengo una razón Para adorarte Para adorarte Soy un milagro De tu gran poder Señor Jesús Soy un milagro Soy un milagro Si juego y destrucción Vine a este mundo Vine a este mundo Y tú lo sabes bien Tu corazón Y tendrás vida Y una salvación ¿Qué vas a hacer cuando Dios venga por ti? ¿Qué vas a hacer si juego y destrucción viene a este mundo? Y tú lo sabes bien Querido amigo Tú lo sabes bien Yo te pregunto Yo te pregunto hoy ¿A dónde vivirás? Por favor Contéstame Yo te pregunto hoy ¿A dónde vivirás? Por favor Contéstame Entrega a Dios Tu corazón Y tendrás vida Y una salvación Yo te pregunto ¿Qué vas a hacer si juego y destrucción viene a este mundo? No es el día de tu milagro Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en tu vida Solo activa tu fe Solo activa tu fe Solo activa tu fe Y lo recibirás Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en tu vida hoy Solo activa tu fe Solo activa tu fe Solo activa tu fe Solo activa tu fe Y lo recibirás Si estás enfermo Porque un milagro Porque un día estoy enfermo Sin esperanza de vivir Y tú me diste el vida Padre Te amo hoy Un milagro Un milagro Un milagro Dios quiere ser en tu vida Un milagro Dios quiere ser en tu vida hoy Un milagro Un milagro Dios quiere ser en tu vida Un milagro Solo activa tu fe Solo activa tu fe Solo activa tu fe Y lo recibirás Si estás enfermo Si estás enfermo Él te sanará Si te sientes cansado Fuerzas te dará Porque nada es imposible Para Dios Porque nada es imposible Para Dios Amigo Otra vez Estás muy triste Otra vez Estás llorando Dime por qué ¿Qué te pasó? Dímelo Oh 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 Otra vez estás llorando Otra vez estás muy triste Otra vez estás llorando Dime por qué Y qué te pasó Dímelo Oh, oh, oh Todas las cosas no me salen bien Dime mi hermano qué tengo que hacer Dímelo Oh, oh, oh Jesús te dice Dame tu corazón, dice el Señor Entrégale tu vida, hazlo Cuando las pruebas lleguen a tu vida Jesús te le hará por ti Cuando las pruebas lleguen a tu vida Jesús Te lloró por ti Jesús te ama Y Él te espera Con los brazos abiertos Otra vez estás muy triste Otra vez estás llorando Otra vez estás muy triste Otra vez estás llorando Dime por qué Y qué te pasó Y qué te pasó Dímelo Oh, oh, oh Todas las cosas no me salen bien Dime mi hermano qué tengo que hacer Dímelo Oh, 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 oh Jesús te dice Dame tu corazón, dice el Señor Entrégale tu vida, hazlo Cuando las pruebas lleguen a tu vida Jesús Jesús Peleará por ti Cuando las pruebas lleguen a tu vida Jesús Peleará por ti Uh, uh, uh Peleará por ti Peleará por ti Peleará por ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estoy esperado Y no estoy cansado de esperar Dios estoy confiando Que tú poco a poco me responderás Estoy esperando Y no estoy cansado de esperar Dios estoy confiando Que tú poco a poco me responderás Sin ti me siento confundido No dejes que mi alma No siga llorando en ese dolor En angustia estaría mi alma Llama de nostalgia Mi alma se llena de mucho dolor Permíteme un momento a tu lado Para que de mí se vaya tanta tristeza Y que solo se vea en mí la felicidad Porque aquí nada tengo Pero allá en el cielo Tengo mi riqueza Porque aquí nada tengo Pero allá en el cielo Tengo mi riqueza Tengo mi riqueza Pero hay que estaría muy bien La misma La misma La misma Tengo mi riqueza ¿Para qué de mí se vaya tanta tristeza? Y que solo se vea en mí la felicidad Porque aquí nada tengo, pero allá en el cielo tengo mi riqueza Porque aquí nada tengo, pero allá en el cielo tengo mi riqueza Si me ves llorando Si me ves sufriendo Voy a no te burles Ni me digas nada, es que estoy sufriendo Si me ves llorando Si me ves sufriendo Voy a no te burles Ni me digas nada, es que estoy sufriendo Tú no te imaginas Lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a bailar Si me ves sufriendo Si me ves sufriendo Tú no te imaginas Lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a bailar Si me ves sufriendo Si me ves aliento Pues comprende lo que en esta vida No hay hombre perfecto como Jesucristo Ciertamente no hay un hombre justo en esta tierra Ya siento el mal Que nunca te quedé Música No te imaginas Lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia y oremos juntos Tú no te imaginas lo que estoy pasando Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia y oremos juntos Qué bueno y su felicidad si tú te acercaras y me des aliento Me sorprende lo que en esta vida no hay hombre perfecto como Jesucristo Aún entre no hay un hombre justo en esta tierra Y haciendo el mal que nunca te creí Mejor ven conmigo, vamos a la iglesia y oremos juntos Por una corona incorruptible ando luchando Quiero tener ese galardón tan fiel allá en el cielo Han sido muchas las cosas que me han querido a mí atrapar Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Es que yo creo Que tú eres la fuerza para el que camina Dios en tus caminos Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Pero en verdad yo anhelo, anhelo estar contigo Por una corona incorruptible ando luchando Quiero tener ese galardón tan fiel allá en el cielo Han sido muchas las cosas que me han querido a mí atrapar Han sido muchas las cosas que me han querido a mí atrapar Una angustia buscando probar Un amor sincero encontrar Cuando crees tú ya todo lograr Te das cuenta que es engaño nomás Cuando crees tú ya todo lograr Te das cuenta que es engaño nomás Y te tocará llorar con el alma vacía Y orará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y dices en dónde estará este amor que ando en busca de él Tu alma siempre llorará Si nunca tú buscas de Dios Él quiere a ti cambiarte con su amor Él a ti quiere abrigarte Quiere a ti cambiarte con su amor Él a ti quiere abrigarte Y te tocará llorar con el alma vacía Llorará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y te tocará llorar con el alma vacía Y orará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste Y dices en dónde estará este amor que ando en busca de él Y orará deseando encontrar el amor que tú siempre deseaste